Un fuerte enfrentamiento entre fuerza civil y miembro del cártel del noreste dejó tres sicarios abatidos y cuatro elementos de seguridad heridos, en Ciénega de Flores. Los hechos ocurrieron este viernes en la carretera a Salinas en su intersección con la carretera libre al aredo y la autopista, a la altura del Valle de Salinas, de dicho municipio. De acuerdo con fuentes, el enfrentamiento y la persecución provocaron que una de las unidades blindadas tipo Black Mamba volcara e incendiara al impactarse con la camioneta en la que viajaban los mugrosos sicarios, para lograr su detención. Al lugar arribó la Guardia Nacional para asegurar la zona y cerrar la circulación en ambos sentidos, mientras los peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaban las indagatorias. Gracias. 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 Gracias.